Las máquinas de Báez a vialidad. El juez Casanelo transferirá provisoriamente las 114 camionetas y 280 máquinas para obras viales hoy en desuso al organismo estatal. Bancarios en conflicto definen la fecha de un paro nacional en reclamo del cumplimiento del acuerdo salarial firmado en paritarias. Las entidades extranjeras lo desconocen y el Ministerio de Trabajo no lo homologa. Voto electrónico en Santa Rosa, Mendoza. 13.000 empadronados eligen intendente entre dos mujeres en elecciones anticipadas por la renuncia del jefe comunal por corrupción. Trepan cerro contra cáncer de mama. 400 personas escalaron el cerro Teta en Chapelco para concientizar sobre la necesidad de realizarse estudios para la detección temprana de la enfermedad. Pablo Iglesias, reelegido en Podemos. Continuará al frente de la Secretaría General de esa nueva fuerza de izquierda en España. Se comprometió a trabajar por la unidad. Encallaron más ballenas en Nueva Zelanda. Son más de 200 que vararon en la playa a solo 3 kilómetros de las 300 que fallecieron hace dos días. Se desconoce el motivo del hecho.